Y dime si está todo a tu gusto, 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 a tu gusto. Unas patatas a la riojana. Para eso necesitamos las patatas, costilla de cerdo adobada, chorizo, mejor que sea picante, y pimentón dulce, y por supuesto aceite de oliva y sal. Bueno, y lo primero de todo que hemos hecho es para hacer el caldo, hemos cocido en la olla express durante hora y media a fuego lento la costilla de cerdo adobada que la hemos troceado. Con eso tenemos la base de un caldo que estará impresionante y que es un buen truco para que nos hagan las patatas perfectas. Una vez que tenemos ya ese caldo hecho, hemos cortado el chorizo picante a rodajas más bien gruesas y las vamos a añadir al caldo, repito, donde hemos cocido esa costilla de cerdo adobada. Y ahora cortamos las patatas, pero ya veis que primero hacemos el corte y luego la arrancamos. Eso, una de las maneras de llamarlo es cascar la patata, porque de esta manera suelta toda su fécula, todo su almidón y nos ligará mucho mejor la patata en el guiso. Bueno, las añadimos, también las patatas. Y otra cosa que podemos hacer si necesitamos espesar el caldo es triturar con la varita, con un robot, unas cuantas patatas con un poco del caldo que tenemos dentro. Lo echamos y así rápidamente lo espesaremos si lo necesitamos o si nos gusta el caldo más bien espeso. Y por otro lado vamos a freír un poquito de pimentón dulce en una sartén con aceite. Es solo un par de vueltas porque lo que es importante es que no se nos queme. Y cuando la patata ya esté hecha, ya sabéis que podéis pinchar para ver si está ya en su punto. Y entonces la sacamos y tradicionalmente se sirve en tartera de barro nuestras patatas a la riojana. Necesitamos tres patatas grandes, 300 gramos de costilla de cerdo adobada, pimentón dulce, aceite de oliva y chorizo picante. En una olla express cocemos a fuego lento las costillas adobadas durante hora y media. Cortamos en rodajas el chorizo picante y troceamos las patatas y añadimos a la olla. Si el caldo no es consistente podemos espesarlo triturando varias patatas. Y en una sartén con aceite de oliva freímos el pimentón sin que se nos queme y añadimos al guiso y servimos en tartera de barro.